El partido amistoso ante Corea del Sur el próximo miércoles será el único que tendrá el cuerpo técnico de la selección mexicana de fútbol para observar a algunos jugadores, pero también ir conformando la base del conjunto tricolor, comentó a Notimex Ricardo Peláez, director deportivo de la escuadra nacional. Uno, observar a los jugadores que quiera ver Miguel, no solamente dentro de la cancha, sino también afuera, en su comportamiento, en la concentración y todo, que es muy importante. Dos, ya poner algunos que ya son base de la idea que tiene el cuerpo técnico y tres, ganar. Ricardo Peláez consideró que será interesante observar a varios jugadores que han mostrado cosas buenas en los torneos de fútbol. Jugadores que han tenido buen desempeño, se presenta la situación también de Raúl Jiménez, puede tener más oportunidad de ahí pulido, de mostrarse, por supuesto, está haciendo bien las cosas. El caso de Pizarro, un jugador técnicamente muy bien dotado, que le da buena salida, también es una inquietud que queremos observar. Y bueno, está lo del Gallito Vázquez, por supuesto, está Peña ya el Gullit como base, como volante. El caso de Ponce también, que de repente tuvo el tropiezo la temporada pasada, pero es un jugador que tiene condiciones, es campeón olímpico. Precisó que en general todavía no se puede hablar de que ya hay una base para la selección, porque ser seleccionado se gana durante el torneo, por lo que habrá que esperar el desarrollo que se tiene durante este tiempo, donde se dan altas y bajas en cualquiera de los jugadores. Sobre su estancia en la selección, Ricardo Peláez es muy claro. Héctor González es el director de selecciones nacionales, eso está clarísimo. Y yo no pretendo en ningún momento ser o ampliar mi situación, yo soy director deportivo de la selección mayor, ni siquiera en plural, ni siquiera de las selecciones, de la selección mayor, por esta etapa. El director de selecciones nacionales trabaja todo lo operativo, ya tenemos toda la logística, los viajes, las situaciones, todo lo que se presente, pero los dueños decidieron que faltaba un director deportivo, que estuviera más cerca, en lo deportivo, porque lo operativo funciona de maravilla. Y entonces por eso se tomó esta decisión, no la tomé yo, por supuesto, pero accedí porque yo nunca le diría que no a la selección. Por último informó que buscarán a algunos de los ex técnicos de la selección para que les transmitan sus experiencias, saber qué sí y qué no funcionó para tratar de evitar los mismos errores. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.